En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cállate nuestro Padre en la vida, perdona nuestras creencias, como también nosotros perdonamos a los que nos creen, donde nos dejes caer la tensión y vivir la paz de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Menti Nostre, el documento del Papa Pío XII, es de 1950, recién pasada la guerra. La encíclica a la que vamos a hacer referencia, de Juan XXIII, Sacerdotzi Nostri Primordia, es de 1959. Realmente, son pocos los años, entre uno y otro documento, pero podemos decir que los enfoques son distintos. Pío XII nos ha presentado un esquema bastante orgánico, bastante sistemático, que está basado en los fines y los medios. Podemos decir que en Pío XII se ha recogido ampliamente el patrimonio de la Iglesia Católica sobre la espiritualidad sacerdotal, tanto al enunciar la dignidad, la grandeza, la santidad y la responsabilidad del sacerdote, como para hacer una lista muy precisa de medios. Esos medios, pues, serán siempre útiles para nosotros, la constancia, la cercanía con la liturgia de las horas, la meditación personal diaria, el examen de conciencia, la dirección espiritual, los retiros espirituales, el rosario, la adoración eucarística. Realmente son cosas que, en todos los buenos seminarios, por decirlo de alguna manera, en todas las casas de formación de religiosos, nos han inculcado, quizás con mayor énfasis en unas épocas o en otras, pertenecen al gran tesoro de la Iglesia, al gran tesoro de la Iglesia en lo que tiene que ver con la formación de los sacerdotes. Juan XXIII es consciente de que con su predecesor Pío XII se ha llegado a esa gran síntesis y él, en realidad, no pretende con su encíclica, él no pretende una nueva síntesis, no considera que sea su carisma, sino más bien toma un acento diferente, un acento muy paternal, un acento, diríamos, más cercano a los afectos y al tono de exhortación. Juan, diríamos, como un buen amigo, un muy buen amigo, o incluso, mejor, como un padre. De hecho, su lenguaje, lo recordamos bien, tiene esa característica. Pero así como mencionamos esta diferencia, es necesario también recordar que los dolores de Pío XII no son distintos de los de Juan XXIII. De hecho, venimos hablando de dolor desde San Carlos Borromeo. Recordad aquella homilía eucarística en donde el gran arzobispo de Milán contempla al mismo tiempo toda esta misericordia y santidad de Cristo y toda esta realidad cruda de un mundo que le da la espalda a Cristo. Ese es el dolor que hace realmente gemir a Carlos Borromeo. Y ese es el dolor de todos los grandes y buenos pastores que ha tenido la iglesia en este tiempo y por consiguiente también es el dolor de los papas. Uno ve que Pío XII, con su actitud de primeros auxilios y de emergencia, y de por lo menos hay que decirle a la gente lo que no puede aceptar, ese es el mínimo, el mínimo es ese. Yo comparo a Pío Nono o Pío Noveno, yo lo comparo con un papá o una mamá que llega a una ciudad nueva, muy, muy peligrosa y va con hijos pequeños, hijas pequeñas. Y lo primero que tiene que hacer es darle unas advertencias mínimas a su niña. Mira, tú no hables con extraños, no te metas en sectores que estén muy solos. Lo que le das una cantidad de no es. No vayas a hacer esto, cuidado con esto. Si alguien se te acerca, te va a dar algo, no le aceptes. Es Espío Nono, son los primeros auxilios, es el primer grito de protección al rebaño. León XIII ya ve la cosa de otra manera. León XIII ya estudia causas, se da cuenta que hay problemas muy profundos y se da cuenta de que hay falsas soluciones. Entonces, en su magisterio vamos a encontrar de ambas cosas. Por eso tiene que sacar un documento como Eterni Patris y tiene que sacar un Rerum Novarum. Y lo que está buscando es cómo dar respuestas a frentes diferentes. En una especie de síntesis de los peligros vamos a tener en la Pachendi de Pío X. Y el dolor es el mismo en todos los casos. Básicamente es el dolor de la separación entre el mundo y la iglesia. Es la separación entre los destinatarios del amor divino, que son nuestros hermanos, hombres y mujeres, de todas las culturas, de las ciudades y campos, la distancia que hay entre los destinatarios y la fuente. La fuente la reconoce la iglesia como algo que ha recibido, que es Cristo mismo, Cristo presente en la iglesia, en sus sacerdotes, en sus sacramentos. Y los destinatarios, pues todos estos que le están dando la espalda a Dios. Entonces, Pío XII, cuando da sus enseñanzas, cuando se esfuerza, se prepara, estudia tantísimos temas, es famoso su discurso a las parteras de Roma. Imagínate el Papa hablándole a las parteras, seguramente tenía algunas explicaciones importantes que darles. Entonces, habla a las parteras, a los políticos, científicos, literatos, artistas, por supuesto al clero, muchas veces y de muchas maneras. Él trata de hacerse todo para todos, hacerse todo para todos en ese esfuerzo de llegar con el mensaje de Cristo, que es el Mediator Dei, que es el puente. No te apartes, hay un puente, Cristo ha llenado ese vacío, ese abismo que nos separa. Juan XXIII tiene una misma actitud, pero la experiencia y los talentos de Juan XXIII son diferentes. Recordemos que Juan XXIII tiene una experiencia diplomática que le marca profundamente, su experiencia en Bulgaria, luego su experiencia en París, dos mundos completamente diferentes, pero igualmente resistentes en buena parte al mensaje de Dios. Podríamos decir que Juan XXIII conoce, detrás de la cortina de hierro, la resistencia abierta, frentera, decimos en mi país, de frente, la resistencia frontal, que es la del comunismo de aquella época. Pero luego en París, conoce la otra resistencia, que tiene una sonrisa inteligente, que tiene un lenguaje muy educado, incluso alambicado, pero que en medio de toda esa diplomacia, también le está diciendo a Dios, no, no nos interesas. A Dios se le puede decir no de muchas maneras. Recordemos aquel pasaje del Evangelio, donde Cristo dice que hay algunos que dicen sí, sí, y luego no van. Hay otros que dicen no, pero luego sí llegan. Ese pasaje marca mucho del estilo pastoral de Juan XXIII. Juan XXIII se da cuenta que hay muchos modos de decir que no, y que hay muchas puertas donde finalmente el hombre puede llegar a decir que sí. Un documento absolutamente clave para entender a Juan XXIII, a su homilía del 11 de octubre de 1962, cuando inaugura el Concilio Vaticano II. Juan XXIII se retrata a sí mismo en su corazón de pastor y en su enfoque sobre el servicio a la iglesia en esa homilía, con todo lo grande que tiene y también con las limitaciones que tiene. ¿Qué aparece en la homilía de Juan XXIII? Pues no es difícil de adivinar. El drama de la separación entre la iglesia y el mundo. Eso es lo que aparece. Es decir, otra vez las lágrimas de Carlos Borromeo. Otra vez la angustia de Pío IX. Otra vez las drásticas medidas de Pío X. Otra vez la erudita, pero al mismo tiempo dramática intervención de Pío XII. Lo mismo, es la separación entre la iglesia y el mundo. Y entonces a Juan XXIII se le ocurre, guiado por el Espíritu y lo creemos, una doble solución. Pues lo que hay que hacer es un sínodo en la ciudad de Roma y un concilio para el mundo. La veo fácil. O sea, no es tan difícil. Sínodo para Roma, concilio para el mundo. Arreglado el problema. En el sínodo romano, en el sínodo romano podemos poner a funcionar, llamémoslo así, podemos poner a funcionar un poco más fácilmente, pues muchos de los canales. Podemos abrir, reabrir canales de gracia que han de funcionar. Eso, el sínodo de Roma. Es interesante ver que tanto Pío XII como el mismo Juan XXIII realmente miran la iglesia de un modo que es a la vez grandioso, pero tan simple. Para ellos Roma, y de Roma sale todo. Roma y a Roma llega todo. Ya está. Así de sencillo. Entonces, para Juan XXIII era un sínodo que ayude, estoy caricaturizando un poco, pero un sínodo que ayude a reorganizar Roma y un concilio que ayude a extender esa luz y esa gracia que tiene la iglesia por todas partes. Ya está. Entonces, un sínodo y un concilio. Él nunca se imaginó un concilio largo. Nunca. Nunca se imaginó que las cosas iban a tomar el rumbo que tomaron. Además, para él era muy claro que era un concilio, era un concilio que tenía que cumplir una función muy sencilla. Trabajar en las mediaciones. Ya había dicho Pío XII, Jesucristo es Christus Mediator Dei Est. Está claro que Cristo es el mediador. Entonces, la iglesia lo que ha de hacer es tomar de la vida de Cristo en todas las instancias, en todas sus instituciones y en todos sus responsables, y llevar esa mediación de Cristo a hacerla posible, a todas partes. Ese es el concilio. Entonces, él lo ve muy fácil. Juan XXIII estimaba que el concilio iba a encontrar un buen ambiente. Es decir, que esa separación o abismo con el mundo no iba a ser algo tan grave. O mejor dicho, sí era muy grave, pero estaba próximo a solucionarse porque en la mentalidad de Juan XXIII los horrores de la guerra debían volver a la gente a la sensatez. Eso está en la homilía. Por favor, esa homilía, leerla. 11 de octubre de 1962, convocatoria, no es convocatoria, apertura al concilio Vaticano II. Eso uno no puede morirse sin haber leído esa homilía. Entonces, dice este hombre, dice este hombre, estamos convencidos de que los horrores de la guerra, pues, ya han convencido a la gente de lo esencial para la evangelización. El primer paso en la evangelización, por supuesto, que es la diferencia entre el bien y el mal. Ese es el primer paso. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, dice el profeta Isaías. Pero si ya la gente reconoce la maldad del mal, la maldad de los malos, y si ya la gente reconoce la bondad, el terreno está abonado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, pensaba Juan XXIII, es proveer que lleguen los alimentos, que llegue el alimento celestial. Los alimentos significa la palabra, significan los santos, significan los sacramentos, que llegue santidad, sacramentos y doctrina a la gente, y ya está, ya están dispuestos. Observemos cómo, mientras que Pío XII veía la guerra, pues, básicamente, como un mundo que había colapsado, y es que ciertamente eso sucedió, ni más faltaba, Juan XXIII trata de ver el aspecto de oportunidad que puede tener la guerra. Frente a todas las perversiones del nazismo, frente a todos los escándalos, de los campos de concentración, de las ejecuciones, los bombardeos, los desaparecidos, los torturados, frente a tanta crueldad y tanta locura, la humanidad ha despertado, este es el momento, este es el momento, ¿para qué? Para evangelizar. Este es el momento para llevar la buena noticia. Este es entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿cómo le llevamos a esta humanidad golpeada? ¿Cómo le llevamos bálsamo? ¿Cómo le llevamos curación? ¿Cómo le llevamos la ternura de Dios? Y entonces, Juan XXIII habla de la ternura de un modo que recuerda sus escenas familiares más dulces en la infancia. Se derrama un cariño, de verdad que es un hombre fascinante, por eso lo llaman el Papa. Bueno, es que se lo tiene bien ganado, ¿no? Entonces derrama una ternura, da una locución en la plaza de San Pedro, se le hace un poco tarde, y entonces le dice a la gente, les dice a los papás, a las mamás, y ahora que volváis a vuestros hogares, os voy a pedir un favor, dad un beso en la frente a vuestros hijos, y decirles que el beso se lo manda el Papa. Esa es la dulcísima ternura de este hombre. Él está convencido de que eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Ya la humanidad está muy golpeada. Realmente Juan XXIII se sitúa bíblicamente en Isaías capítulo 40, consolado, consolada a mi pueblo. Ha recibido doble castigo, Primera y Segunda Guerra Mundial, ha recibido doble castigo por sus pecados. Consolada a mi pueblo. Decidle que ya, ya que ya está pagado todo, ya, ya, ya es el momento, ya es el momento del consuelo, ya es el momento de la reconciliación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Encontrar cuáles son los medios hoy, como por ejemplo, la radio, que ya la está utilizando, que ya la utilizó mi predecesor, de feliz memoria. Todos los predecesores eran de feliz memoria, no sé cuándo se acabó eso, no sé cuál ya empezó a ser de regular o triste memoria, pero hasta Juan XXIII todos eran de feliz memoria. Entonces, mi predecesor de feliz memoria ya utilizó la radio. Preguntémonos, preguntémonos, ¿qué hay que hacer? Para esas alturas de la historia de la iglesia, ya habían sucedido cosas. Recordemos que un movimiento de profundización histórica, que tuvo su epicentro en su momento en la abadía de Solesmes, la abadía de los benedictinos, pues, había dado origen a todo un movimiento, que así se le llama movimiento litúrgico, movimiento litúrgico. Entonces, se ve que ya hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que necesitamos más Biblia realmente, necesitamos que la liturgia quizás sea un poco más simple, más comprensible, por lo menos las lecturas deberían ser en lengua vernácula, que la gente no se quede sin el alimento de la palabra de Dios. Ahora bien, Juan XXIII era entusiasta de la liturgia clásica, pomposa, fastuosa, incluso eso no le molestaba, no le molestaba a él. No por honor personal, que bien sencillo era este hombre, sino porque él tenía esa idea, es que la liturgia tiene que ser así. Y a mí me causa un poco de gracia que la gente dice, no, que la liturgia sea simple, y muchas veces la simplicidad de la liturgia termina siendo, lo peor para Dios, lo más mediocre para Dios, lo peor cantado para Dios, lo peor predicado para Dios. Entonces, la liturgia en cuanto a expresión del amor y gratitud que le tenemos al Dios Altísimo, pues fácilmente va adquiriendo grandeza. Yo vengo de la renovación carismática, pues fue mi cuna, fue la cuna de mi vocación, y uno se da cuenta que también en la renovación carismática, lo fastuoso entra, no entra en vestiduras de gran brocado, hilos de oro, joyas, no, eso no les interesa a los carismáticos. Pero, 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 si vas a tener la clausura del gran congreso internacional, pues no ponen a cualquier guitarrista, no ponen a cualquier baterista, no ponen a cualquiera en el bajo, es la misma filosofía. Es que, por eso a mí me fastidio tanto que se quiera presentar las cosas como que una era la iglesia antes del concilio, otra la iglesia después del concilio. Si uno lo analiza bien, las diferencias son más de superficie que otra cosa. Entonces, Juan XXIII era entusiasta del latín, él tiene su encíclica sobre el latín, él tiene su amor por la liturgia, pero tenemos que ir encontrando. Para él la palabra era la adecuada adaptación, hay que odiarnizarse, dice en castellano, y en latín la palabra se volvió, se volvió internacional, el ayornamento. Tenemos que traer al día de hoy. ¿Para qué? Para, para llegar a la gente, o sea, para sanar esa herida, para, para superar ese abismo. Eso es lo que quiere Juan XXIII, y por eso su idea del concilio es muy sencilla. Casi que tendría que haber sido, según él, una especie de reunión, donde se toman unas estrategias pastorales que recojan las grandes experiencias de distintas partes del mundo, todos de acuerdo, todos de acuerdo, bueno, con la bendición de Dios, se acabó el concilio. Eso era lo que él imaginaba. Pero, Juan XXIII se equivocó, de buena fe, estoy absolutamente seguro, yo no dudo de la santidad de este hombre. Para mí es santo y santo grande, pero se equivocó. Se equivocó en tres cosas. Tres cosas graves. En primer lugar, se equivocó, por eso, por pasado de bondad, se equivocó pensando que los dolores de la guerra, los dolores de los desastres de la guerra, harían volver al conjunto de la sociedad europea a las convicciones básicas de una moralidad, llamémoslo así, compartida. Se equivocó. Había razón para equivocarse. Acuérdate que dos años antes de Mente y Nostre, la de Pío XII, o sea, en 1948, surgen las Naciones Unidas. Además, acuérdate que se están poniendo o están por ponerse los cimientos de lo que luego sería la comunidad económica europea y los que están obrando ahí son católicos. Entonces, había razón para equivocarse, pero se equivocó. Se equivocó ¿por qué? Porque él pensaba que Europa, que les recuerdo que este es el espacio de pensamiento de todos estos papas. Básicamente, ellos lo demás lo ven muy, muy distante. Entonces, Europa, pues, Europa tiene que volver al bien y al mal, a la claridad sobre el bien y el mal. ¿No? Resulta que no. Por varias razones no sucedió. Porque después de Europa vino la disputa feroz, rapaz por el poder y el dominio y la hegemonía en el mundo. Entonces, viene el conflicto de las potencias. De ahí viene otro daño terrible que es la Guerra Fría. Por eso, el último documento de Juan XXIII es Pache Minterris. La última encíclica de Juan XXIII es esa. Pache Minterris donde él, digamos que despierta a la gravedad de lo que está sucediendo en el mundo. Se equivocó también porque la avanzada marxista primero y luego neomarxista no se iba a detener por la guerra. Más bien, el bloque soviético vio en el final de la Segunda Guerra Mundial una oportunidad de crecimiento y por eso, pues, establecieron todo ese límite, lo que se llama la cortina de hierro, se llamó en su momento la cortina de hierro y el comunismo no se iba a quedar ahí, el comunismo seguía creciendo, entonces viene Vietnam y viene Corea y ya estaba China y el comunismo para el África y el comunismo para Cuba. Cuba está sucediendo en la misma época, la revolución cubana está sucediendo en la misma época de Juan 23 pero Juan 23 en esa parte no, realmente ahí no acertó. Él pensó, pues, él pensó, yo digo desde su corazón bueno, él pensó que el terreno estaba más preparado y si está más preparado el terreno pues la evangelización digamos que se simplifica pero no, el terreno no estaba tan preparado. Estados Unidos pues tiene su política de dominación mundial, Rusia dice no nos vamos a dejar la internacional socialista más activa que nunca y sobre todo otro factor que va a acontecer en el corazón mismo de Europa y que va a explotar en 1968. Es decir, todo este movimiento que ya tenía sus raíces en los comienzos del siglo XX pero incluso antes que va a ser el existencialismo. Entonces, el existencialismo literario y el existencialismo filosófico y el existencialismo valga la redundancia como norma de vida o sea, norma de existencia pues va a marcar a muchísimos de manera que en vez de venir los profetas que hubiera querido Juan XXIII profetas que llamaran a la gente a la sensatez a la familia al orden de la ley pues vinieron algunos como por ejemplo Jan Paul Sartre a decirle a la gente mira, la vida en sí misma en sí misma la vida no tiene ningún significado ninguno. No busques cuál es tu esencia para definir desde ella tu existencia. No busques quién eres tú para definir a partir de ahí cómo tienes que ser. No. Tú existe. Tú, por eso es existencialismo. Tú existe. Tú despliega tu vida. Tú desarrolla tu vida. Y eso que tú desarrollas desde tu existencia eso es lo que eres. Entonces el aforismo existencialista es la existencia precede a la esencia. Por supuesto los seguidores de León XIII y de Eterni Patris los seguidores de la neoescolástica se llevan las manos a la cabeza y dicen pero ¿qué es este exabrupto? ¿Cómo así que la existencia precede a la esencia? Pero Sartre cautiva fascina. Sartre como si fuera un poco lo que producen estos gurúes de la India que a veces son recibidos como santones pues así ese era Sartre. La gente se peleaba por quedar cerca esta fue la mesa esta fue la mesa donde habló el profeta este fue el vaso del que bebió su poquito de agua. A su vez la mujer esta con la que está Simone de Beauvoir tampoco pierde tiempo realmente es una mujer erudita una mujer inteligentísima y entonces ella va soltando sus bombas de tiempo bombas de retardo como dicen en otros lugares ella va soltando sus bombas de tiempo especialmente al referirse a la mujer no se nace mujer se llega a ser mujer el ser mujer es un constructo un constructo tuyo un constructo de la sociedad que es lo mismo lo de la esencia y la existencia pero aplicado al feminismo con una característica o con una consecuencia inmediata y es que lo que tú digas a las mujeres si le ponen cuidado a lo que tú digas de inmediato va a repercutir en la siguiente generación tocar el corazón tocar la mente de la mujer es tocar el futuro inmediato de la sociedad lo que le pase a la mujer de inmediato le pasa a la sociedad o sea que yo no sé si tuvo más impacto Sartre o si tuvo más impacto Simón de Beauvoir detrás de ellos y al lado de ellos las cosas no están mucho mejor Michel Foucault con su conflicto se presenta medio católico luego reniega el catolicismo luego si soy no soy pero Michel Foucault entonces con una confusión de identidad sexual la cosa más bárbara que soy como que soy homosexual como que no soy como que no sé como que eso no importa como que eso finalmente no importa pero el gran patriarca de todos estos el gran patriarca realmente no proviene de Francia el gran patriarca de ellos viene de tierras alemanas y se llama Federico Nietzsche es Nietzsche es el vitalismo de Nietzsche el que está detrás de todos ellos el vitalismo de Nietzsche que básicamente viene a decir a la gente olvidados de la moral de los esclavos esa que está pidiendo permiso para todo esa que está preguntándose de que soy capaz esa que está diciendo y si esto le hace daño a alguien olvidados de todas esas tonterías y simplemente galopad a vuestro ritmo y según el apetito de vuestras conquistas entonces el lenguaje de Nietzsche se ha reconocido que hay una cierta influencia con Hitler no que sea el autor principal de Hitler pero hay una influencia pues eso de Hitler con su modelo ario y con todas esas tonterías pero que produjeron millones y millones de muertes pues eso es lo que está detrás de esto tú miras el pensamiento de Nietzsche y tú miras a Jean Paul Sartre y es es una derivación perfectamente lógica perfectamente lógica entonces esa esa corriente apestosa esa corriente densa negra venenosa esa ponzoña que venía del escritorio del despacho de Nietzsche y que pasa por toda esta gente pues resulta que estaba lista para hacer daño en el tiempo en el que Juan 23 estaba diciendo otra vez insisto hay que leer la homilía ya la humanidad ha caído en cuenta ya la humanidad ha despertado ya los horrores de la guerra nos han hecho no, no nos han hecho no nos han hecho hay un pasaje no nos han hecho caer en cuenta no nos han vuelto mejor hay un pasaje que la primera vez que lo leí un pasaje del libro del apocalipsis que la primera vez que lo leí me produjo no miento me produjo escalofrío un impacto una impresión cuando se describe en el apocalipsis todos esos estertores del final de la humanidad y cuando empiezan a suceder todas estas plagas y pestes y dice el libro del apocalipsis pero no se arrepintieron pero no se arrepintieron y al final cuando llega lo peor renegaron y blasfemaron peor que sus padres eso yo hubiera necesitado que lo leyera más Juan 23 que lo hubiera leído mucho más porque esa falta esa falta de conexión frente al peligro produjo una especie de ingenuidad radical que va a marcar muchos documentos del concilio vaticano segundo hasta el punto de bordear si no caer en el pelagianismo o en el semi pelagianismo ¿me explico? lo propio del pelagianismo es un optimismo exagerado una confianza demasiado grande en las capacidades de la voluntad humana y cuando Juan 23 escribe pues él no es pelagiano claro que no si hay un hombre que está convencido si hay un papa convencido y fascinado por la providencia y la bondad de Dios es Juan 23 se nota en el diario que llevó durante toda su vida desde estudiante de teología llevó un diario que se llama diario de un alma se conoce así desde estudiante de teología en el seminario él tiene su diario y lo lleva hasta papa y ese diario pues hace que reconozcamos en él un verdadero hijo de la providencia o sea él no es pelagiano pero su bondad le lleva a ser tan optimista sobre la sociedad occidental que eso va a impregnar documentos del Vaticano segundo en un tono semi pelagiano en un tono en el que se presenta la capacidad del ser humano casi como si dependiera únicamente de nuestro análisis racional y de nuestra voluntad entonces este es Juan 23 hace unos grandes favores a la humanidad pero me hace falta mencionar otro error dije que eran tres me hace falta mencionar otro error y es bueno otro dirá que no es un error no todo lo que uno dice pues puede ser criticado por otros ni más faltaba pero pues hablo con sinceridad y creo que con alguna base mira de Juan 23 básicamente proviene la tendencia de afirmar que todos los documentos oficiales de la iglesia están dirigidos a todos los hombres cuando Juan 23 toma plena conciencia de la barbaridad que pesa sobre el mundo por la amenaza nuclear entonces él no quiere escribir solamente a los católicos de hecho los implicados en la guerra fría pues eran que los protestantes de Estados Unidos y los ateos de Rusia y no había católicos entonces Juan 23 cuando escribe Pacha Minterris empieza a escribir a mis venerables hermanos en el episcopado a mis muy queridos hijos en el sacerdocio a todo el pueblo cristiano y ensancha un poco más la frontera a todos los hombres de buena voluntad eso suena muy bonito eso suena muy bonito pero una vez más que no se ponga bravo conmigo el santo ahí donde esté en su gloria pero es una ingenuidad espantosa no basta la buena voluntad para entender el llamado del evangelio eso no basta eso no es suficiente la buena voluntad no es suficiente para percibir el evangelio porque con la buena voluntad tú puedes descubrir el bien que a ti te parece pero con la sola buena voluntad tú no puedes descubrir el bien que Dios quiere ni mucho menos tener los recursos interiores para encaminarte hacia el bien que Dios quiere entonces esa tendencia a dirigir los documentos de la iglesia a los hombres de buena voluntad ha marcado también buena parte de la argumentación conciliar y posconciliar con una consecuencia que es un poco peligrosa y esa consecuencia es primero articular la moral en términos de aquello que es sensato razonable y aceptable eso como en primer lugar pero dando un paso más y ese paso yo creo que que nos acecha en la actualidad dando un paso más hay otro peligro y ese peligro es limitar la moral a lo que resulte aceptable fíjate el peligro que hay en dirigirte a los hombres de buena voluntad hombres de buena voluntad quiere decir que no le estás hablando solamente a los cristianos sino a gente de todas las religiones creyentes o no o lo que sea a todos les estás hablando eso suena bonito pero como tu mensaje es el mensaje del evangelio acuérdate que estamos iglesia mundo como tu mensaje es el mensaje del evangelio entonces tú desde tu orilla como creyente como iglesia tú quieres llegar a la otra orilla pero si tú llegas a la otra orilla con el mensaje del evangelio que es el mensaje de la cruz que es el mensaje de la gloria de Dios de la primacía de Dios en todas las cosas y en todas las personas eso ya no le va a parecer razonable a los hombres de buena voluntad eso ya no va a ser razonable porque si yo soy ateo y me dicen mira queremos cuidar el planeta tierra me suena razonable yo soy ateo y me dicen queremos que en todo se le dé la gloria al padre de nuestro señor Jesucristo espérate como dicen aquí que te has pasado tres pueblos espérate que te has pasado tres pueblos como así como así que la gloria de Dios a mi no me interesa eso a mi me interesa el bienestar de las naciones eso es lo que a mi me interesa entonces el evangelio que puede llegar el evangelio que puede atravesar el abismo entre iglesia y mundo ese evangelio que puede atravesar el mundo cuando tú tienes en mente todo el tiempo los hombres de buena voluntad es un evangelio mutilado porque tiene que ser el evangelio razonable y luego el evangelio razonable se convierte en el evangelio aceptable y el evangelio aceptable es que si lo que yo les voy a decir no les gusta pues entonces ahí pasa como este personaje gracioso de la televisión y del cine norteamericano llamado Groucho Groucho Marx Groucho Marx tiene una frase que es la que más me gusta a mi Groucho Marx dice por allá en una de sus películas así todo histriónico como era el le dice a no sé quién pues sepa que estos son mis principios y si no le gustan tengo otros entonces así se ha vuelto la predicación de la iglesia es decir aquí estamos nosotros predicando santidad y lo nuestro es la santidad pero pues si te parece mucho la santidad bueno por lo menos que seas una persona decente que seas un buen ciudadano ahora bien si te parece que para ser buen ciudadano pues tienes que volverte a casar pues bueno bueno cásate entonces vuélvete a casar que ahora te vas a casar con un hombre porque antes estabas casado con una mujer bueno bueno está bien está bien pero que seas por lo menos entonces cada vez más es una iglesia del por lo menos una iglesia del por lo menos y una iglesia del por lo menos eso no estaba en la mente de Juan 23 no era su intención yo defiendo la intención y defiendo el deseo de Juan 23 que es el mismo de Pío 12 de Pío 10 de Pío no no y de todos ellos yo defiendo la intención de él pero su manera de obrar realmente abrió la puerta para eso y con mucho dolor poco a poco la iglesia pues ha ido por lo menos una parte de la iglesia ha ido pendiente abajo en ese tema ha ido pendiente abajo en el tema de bueno pues si realmente pues si ves que no puedes que no hay otra cosa que hacer pues bueno ¿qué hacemos? pues vamos a tratar de comprenderte entonces ahí es donde entra la falsa misericordia hay una verdadera misericordia la de Cristo en el Evangelio que acoge comprende sana transforma convierte y envía esa es la verdadera misericordia pero lo que resulta si uno se vota cuesta abajo por esta pendiente de que yo tengo que no perder al interlocutor porque ese era el afán no perdamos al interlocutor que los voy a perder resulta que el papá del hijo pródigo perdió al hijo perdió al interlocutor a veces hay que perder al interlocutor esa enseñanza nos toca recuperarla en el siglo XXI porque en el siglo XX quedó un poco oscurecida un poco yo no digo que estoy resumiendo aquí con justicia todo el magisterio de Juan XXIII ni digo que Juan XXIII se reduce a esto pero que sucedió sucedió eso nadie lo puede negar que hay un semipelagianismo larvado en algunos documentos conciliares eso está así ahora bien a quien le tocó recoger los pedazos de los primeros estallidos fue a Pablo VI entonces cuando Pablo VI Pablo VI pues sabemos que asume en el 62 en agosto me parece del 62 asume Pablo VI y bueno lo primero lo primero lo primero era terminar el concilio Vaticano II ya terminó el Vaticano II y entonces tres años después la revolución de mayo todo esto estalla le estalla en la cara a Pablo VI le estalla en la cara esta bomba París en llamas espiritualmente hablando el mundo dando la espalda con un cinismo terrible el hipismo la droga el sexo libre los anticonceptivos o sea se está desmoronando es para a los ojos de Pablo VI este es un segundo desmoronarse el que había conocido pues situémoslo en su época Pablo VI que había conocido el derrumbarse físico de los edificios el derrumbarse físico de las instituciones en la segunda guerra mundial ahora ve el derrumbarse moral intelectual y se queda espantado y se da cuenta de que la punta de lanza la cabeza del ariete es la libertad sexual porque finalmente lo que está diciendo es pues yo con mi cuerpo con mi placer y en mi cama haré lo que yo quiera Pablo VI se da cuenta que eso no puede ser eso no puede ser si realmente vamos a hablar en serio del reinado de Cristo el reinado de Cristo es en todas partes el reinado de Cristo es en lo público y es en lo privado y ahí te das cuenta la trampa la trampa del laicismo porque el laicismo supuestamente va a encerrar a Dios en los espacios privados falso el laicismo se mete también en el espacio privado para decirle al que está acostado con su mujer con su amante o con quien sea para decirle goza disfruta no le hagas caso ni a Dios ni al cura y se le ocurre a Pablo VI plantar cara ponerse delante de ese toro y decirle atropellame eso es lo que hace Pablo VI y entonces saca ese documento que es un grito de escándalo para los que iban por la pendiente aquella entonces saca humana evita y dice no no es que el sexo no es así que 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 me vas a decir tú a mí como tengo yo que llevar mi vida sexual tú tú me lo vas a decir a mí y me lo vas a decir desde Roma desde Roma me vas a decir ahí salió todo el sentimiento anti romano e incluso anti europeo nos vas a decir a nosotros obispos de Canadá fueron los que de los que más se revelaron también algunos en Argentina fueron casos realmente escandalosos nos vas a decir a nosotros a ver que 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 nosotros que tú crees que es que no conocemos al rebaño nos vas a decir a nosotros hay que tener en cuenta que la lucha en la que se metió Pablo VI era una lucha casi imposible de ganar sobre todo por la influencia nefasta del anglicanismo el anglicanismo había dejado envenenado el campo se dice de algunas plantas que si tú las siembras aunque sea una sola vez en un campo lo dejan envenenado de manera que ya no vuelve a crecer nada se dice que sueltan no sé qué nitratos potasios magnesios yo no sé que sueltan y ya no vuelve a crecer nada y resulta que pues esa es la situación esa es la situación con la que se enfrenta Pablo VI Pablo VI entonces saca su encíclica se le viene el mundo encima empezando por obispos los obispos se vienen contra él multitud de sacerdotes dicen pues tú di lo que quieras allá en tu Roma pero nosotros haremos lo que pensemos según nuestro criterio entonces después del Vaticano II ya había algunas rebeldías antes pero después del Vaticano II empiezan los mini papas los mini papas empiezan ahí bueno yo tú tienes ahí tu enseñanza tienes tu encíclica muy bien muy bien tú tú manda en tu Vaticano yo mando en mi parroquia yo mando en mi parroquia y entonces en mi parroquia pues tenemos nuestro propio magisterio paralelo allá organizamos las cosas como a nosotros nos parece yo las haré como yo quiera bueno pero ahora soy yo el que me he pasado a tres pueblos porque íbamos a hablar era de Juan XXIII y de 1959 que es el año en el que él promulga Sacerdotzi Nostri Primordia ¿qué encontramos en esta encíclica? ya lo dije anteriormente es que necesitaba presentar un poco del contexto ¿no? de Juan XXIII ya lo dije pues son solo nueve años entre Mente y Nostri que es sacerdotal encíclica sacerdotal y Sacerdotzi y Nostri Primordia pues hay solo nueve años entonces Juan XXIII varias veces lo dice y tiene unas citas largas de Mente y Nostri como decía mi venerado predecesor y cita una parrafada de Mente y Nostri o sea que él no intenta hacer un cambio doctrinal él lo que quiere es persuadir quiere exhortar y quiere exhortar por medio de la bondad y quiere exhortar por medio de la presentación de un ejemplo y el ejemplo es el cura de Aras eso es lo que él quiere ese es su propósito en el prólogo la obra pues tiene una introducción y luego tiene varias partes entonces entonces lo que él hace en su introducción es contar lo que ya dijimos en algún momento como él siente que su propia vida consagrada a Dios está marcada por una providencia especial que le une al cura de Aras no os maravilléis si al escribiros esta carta nuestro espíritu y nuestro corazón se dirigen de modo singular a los sacerdotes nuestros queridos hijos para exhortar a todos insistentemente y sobre todo a los que se hayan ocupados en el ministerio pastoral a que mediten los admirables ejemplos de un hermano suyo ese tono de él invitándoos a que meditéis en los admirables ejemplos de un hermano suyo entonces lo que Pío XII quería lograr de un modo argumentativo sistemático y doctrinal es el mismo intento de Juan XXIII pero en un tono parenético exhortatorio empieza por hablar de la ascética sacerdotal y toma los mismos temas de Pío XII o sea los consejos evangélicos o sea pobreza castidad y obediencia entonces dice muy bien tenemos una espiritualidad plenamente diosesana plenamente secular pero que toma en serio los consejos evangélicos fíjate que es una idea que ya nos viene persiguiendo por lo menos desde San Juan de Ávila que el sacerdote diosesano siempre al aspirar a una mayor altura una mayor consistencia en su vida espiritual el camino siempre ha sido mira los consejos evangélicos cultiva más y mejor pobreza castidad y obediencia ahí está tu ruta de crecimiento a eso Juan XXIII lo llama ascética ascética sacerdotal entonces presenta con mucha claridad presenta observar la pobreza del humilde cura de Ars trae unas citas tal vez lo más hermoso es de deliciosa lectura sacerdot sinostri primordia es delicioso de leer porque tiene una gran cantidad de citas o del santo o de testigos de la canonización del santo él había sido canonizado pues no hacía mucho no hacía mucho recordemos que cuando se ordenó sacerdote Juan XXIII beatificaron al cura de Ars y 25 años después lo cuando 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 no 25 sino cuando nombran a Juan XXIII a Roncal y lo nombran obispo es la canonización del cura de Ars entonces los testimonios la posición del proceso de beatificación todo eso estaba muy a la mano era material muy conocido y eso es muy valioso en la enseñanza de esta encíclica dice aquí su desinterés le hacía muy atento hacia los pobres desinterés significa aquí desprendimiento su desprendimiento de las cosas materiales le hacía muy atento hacia los pobres sobre todo a los de su parroquia con los cuales mostraba una extremada delicadeza tratándolos con verdadera ternura ternura con verdadera ternura con mucha muchas atenciones y en cierto modo con respeto recomendaba que nunca se dejara de atender a los pobres pues tal falta sería contra Dios y cuando un pordiosero llamaba a su puerta se consideraba feliz en poder decirle al acogerlo con bondad yo soy pobre como vosotros hoy soy uno de los vuestros viene la cita del proceso de canonización al final de su vida decía San Juan María Vianey estoy contentísimo ya no tengo nada y el buen Dios me puede llamar cuando quiera eso es esa es la manera como vivió la pobreza el cura de Ars lo cual es muy gracioso porque cuando uno va a viajar pues uno se preocupa de tener maletas y de tenerlas buenas resistentes y bien equipadas pues el cura de Ars pensaba al revés que para ese viaje lo que hay que tener es no maletas las maletas para el cielo son las no maletas es el no tener equipaje es el estar libre de todo esa es la manera de prepararse para ese viaje entonces es muy bonito muy poético pobre en bienes viene una consecuencia una derivación pobre en bienes fue igualmente mortificado en la carne hombre de una penitencia absolutamente heroica practicó en grado heroico la ascesis de la castidad tiene este elogio tan hermoso de la pureza del santo en su mirada brillaba la castidad se ha dicho de él quien la estudia queda maravillado no solo por el heroísmo con que este sacerdote redujo su cuerpo a servidumbre sino también por el acento de convicción con que lograba atraer tras de sí la muchedumbre de sus penitentes practicaba la penitencia y hacía como encantador el hacerlo el practicarlo realmente pues muy valioso y ese es el estilo de la carta como quien dice Juan 23 lo que está presentando en su encíclica es yo te voy a volver a contar menti nostre pero con ejemplos con dibujitos yo te voy a explicar menti nostre con dibujitos y los dibujitos son las escenas de la vida del cura de Ars cuando el corazón es puro decía muy bien el cura de Ars no puede menos de amar porque ha vuelto a encontrar la fuente del amor que es Dios ese tono ese tono hace muy fascinante la imagen la frase más famosa del cura de Ars que esta vale la pena yo creo para vuestros apuntes el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús de manera que Juan María Vianey se siente habitando en la fuente del amor siente que él es el primer beneficiario de ese amor y que rebosante de ese amor no puede sino entregarlo a través de qué a través del sacramento de la confesión a través de la catequesis que no abandonó hasta el final de su vida y sobre todo a través de su unión con el sacrificio eucarístico luego nos habla de la obediencia del espíritu de obediencia del santo son innumerables los testimonios quizás muchos no sabíamos o no sabemos que el cura de Ars varias veces él pidió que se le descargara de toda responsabilidad pastoral él decía mire a mí ya déjenme de ermitaño ya déjenme de ermitaño yo voy a orar yo no valgo decía él yo no valgo yo no valgo para esto yo no valgo para esto no entonces se puede parecer algunos amigos nuestros yo creo que yo no doy la medida yo creo que yo no sirvo yo creo y entonces quería ser ermitaño y el obispo que eso sí tenía muy buen ojo decía bueno pues entonces en virtud de obediencia te quedas ahí y te quedas ahí y te quedas ahí lo crucificó realmente lo crucificó duró 30 años una cosa así en esa parroquia entonces ese es el modelo de la ascesis la ascesis camino de crecimiento espiritual en los ejemplos del cura de Ars pobreza mortificación castidad obediencia luego viene otra sección oración y culto eucarístico hombre de penitencia San Juan María Vianey había comprendido igualmente que el sacerdote ante todo ha de ser hombre de oración el tabernáculo de su iglesia se convirtió muy pronto en el foco de su vida personal y de su apostolado Pío XII hablaba de la herejía de la acción el activismo que nos lleva a depender demasiado de resultados y sobre todo yo no sé si he hablado aquí de un programa de ordenador que se llama Powerpoint a depender a depender demasiado de los resultados visibles obviamente es una caricatura el Powerpoint pero es decir me parece que plasma bastante bien esa dependencia de los resultados visibles y bueno y si un sermón tuyo movió el corazón produjo un tsunami de gracia en alguno de los que te está oyendo eso en que diapositiva te queda a los sacerdotes escribe Juan XXIII en la misma vena de Pío XII siempre Juan XXIII se consideró un humilde continuador de Pío XII él nunca yo no recuerdo haber leído nunca nada que sea algo así como pero yo os digo Pío XII os dijo pero yo os digo no eso no lo tiene Juan XXIII nunca su admiración por Pío XII y su intento de fidelidad a la capacidad doctrinal de Pío XII son inconcusas a los sacerdotes de hoy tan fácilmente atraídos por la eficacia de la acción y tan fácilmente tentados por un peligroso activismo cuán saludable es este modelo de asidua oración en una vida íntegramente consagrada a las necesidades de las almas ser amado por Dios esta frase es del cura de Ars estar unido a Dios vivir vivir en la presencia de Dios y vivir para Dios cuán hermosa vida cuán bella muerte pura poesía pura mística pero mística diríamos sazonada y cocinada en el día a día en el fragor de una batalla que no tenía descanso para el santo cura entonces ser amado por Dios a mí me parecen bellas estas descripciones porque me parece que le dan cuerpo y le dan capacidad de persuasión a ese estilo que tal vez era un poco seco de Pío XII Pío XII es esquemático haz esto haz esto haz esto y vivirás ese es el estilo de Pío XII Juan XXIII dice no espérate no has pensado en enamorarte en serio en serio en serio de Dios no has pensado en tomar tu sacerdocio como una predilección del amor divino no has pensado por ejemplo que ser amado por Dios estar unido a Dios vivir para Dios es la vida más hermosa es la muerte más bella entonces es ese estilo el que quiere también Juan XXIII para que el sacerdote pues tome en serio lo que le dijo Pío XII no se trata de descartarlo tómalo en serio pero es que todos esos medios los vas a poder vivir solamente si estás enamorado si no estás enamorado ay el oficio pesa terriblemente otra vez ese libro ese libro que cosa es una cosa que me persigue entonces todo se vuelve una carga y el enfermo se vuelve una carga y las señoras de la parroquia se vuelve en una carga entonces eso es algo es algo insoportable la necesidad de ser hombres de oración y de la posibilidad de serlo por grande que sea el peso de las ocupaciones ministeriales pero se necesita una fe viva uno de los compañeros de la diócesis de el cura uno de los compañeros después de tener alguna conversación con él exclamaba esto que está en el proceso de canonización que fe decía refiriéndose a Juan María que fe con ella bastaría para enriquecer a toda una diócesis impresionante impresionante ese elogio entonces viene todo este tema de la oración la importancia de la oración en la vida de un sacerdote nada puede sustituir a la oración silenciosa y prolongada ante el altar está muy bien que oren por ti pero la oración tuya nada lo puede reemplazar que la gente ore por nosotros aleluya y muchas gracias que harta falta así pero la oración de cada uno no puede faltar recuerda Juan 23 estas palabras mucho más suaves que las de mente y no estren mucho más cariñosas salidas de Eugenio Pacelli del Papa Pío XII si queréis esto no es de mente y nostre sino de un discurso al clero si queréis que los fieles oren con devoción decía Pío XII al clero de Roma dadles personalmente el primer ejemplo en la iglesia orando ante ellos un sacerdote sigue hablando Pío XII y lo cita aquí Juan 23 un sacerdote arrodillado ante el sagrario en actitud digna en un profundo recogimiento es para el pueblo ejemplo de edificación es una advertencia es una invitación a esas palabras están bonitas eso es de Pío XII entonces invitándonos a orar bueno ¿en qué termina este documento precioso? luego pues nos habla del celo pastoral entonces fíjate las partes que tiene el documento primero nos habló de la ascesis o sea la búsqueda de la perfección a través de los votos votos no perdón de los consejos evangélicos vividos al estilo y según las condiciones del clero secular luego segundo nos habló de la necesidad de la unión con Dios a través de la oración tercero ahora viene con el ejercicio del ministerio nuevamente nos presenta de cuerpo entero el estilo de Juan María Vianey apóstol infatigable lleno de iniciativas para ganar la juventud y santificar los hogares atento a las humanas necesidades de sus ovejas cercano a su vida solicito en prodigarse sin medida por la fundación de escuelas cristianas y en favor de las misiones parroquiales él fue en verdad para su pequeña Grey el buen pastor que si conoce a las ovejas que conoce a las ovejas las libera de los peligros y las guía con autoridad y con prudencia entonces ese es el sentido de la acción apostólica y luego sintetiza en tres puntos sintetiza el quehacer apostólico del cura de Ars primero sentido profundo de la responsabilidad ahí cita una frase es que si se lo leo todo es muy extenso y cita una frase que es muy bonita del cura de Ars que decía es que el cura de Ars es fascinante porque a veces hablaba como si fuera un niño hablaba como un puro niño y entonces decía y yo como me le voy a presentar ante Dios si lo primero que tengo que decir es que fui párroco decía lo primero que tengo que decir es que fui párroco como hago para presentarme ante Cristo porque entonces lo primero que él me va a preguntar es que pasó con el rebaño que pasó con la gente que te di entonces eso se llama sentido de la responsabilidad pastoral ese es el primer punto mire esta frase que es del mismo santo de Juan María Vianey la gran desgracia para nosotros los párrocos tengas el presente que yo no soy párroco ¿no? yo tengo yo tengo otro servicio en la iglesia o sea que esto pues no me cae a mí digo yo así haciendo chiste la gran desgracia para nosotros los párrocos es que el alma se atrofia esa es la gran desgracia y entonces le pregunta el otro sacerdote le pregunta oye ¿qué quieres decir tú con eso de que el alma se atrofia? y mire la sapientísima respuesta de Juan María Vianey el alma se atrofia cuando se acostumbra a que la gente peque ese es el atrofiamiento del alma cuando ya uno dice bueno ya se sabe que los jóvenes pues se van a drogar ya se sabe que las parejas se van a divorciar ya se sabe que los sacerdotes van a apostatar ya se sabe que los obispos se quedarán callados ya se entonces empezamos a disminuir cada vez más la medida y cada vez más nos vamos acostumbrando y esa es la famosa iglesia del por lo menos la iglesia del por lo menos bueno pero pues sí es verdad que se toman sus tragos es verdad es verdad que se emborrachan y bueno sí pues es verdad que incendiaron algunas casas pero fíjate que primero con la misma el mismo ruido que hicieron lograron que saliera la gente de manera que nadie murió o sea por lo menos nadie murió con el ruido que hicieron entonces se nos va volviendo se nos va volviendo la iglesia del por lo menos y es interesante ver como la mediocridad siempre se pregunta ¿estaré dando mucho? mientras que la santidad solo se pregunta ¿no será que estoy dando muy poco? el mediocre siempre es ¿no? estoy dando mucho no esto está como mucho está como mucho eso tanta rezadera tanto trabajo no es como mucho mientras que la santidad siempre se pregunta si es demasiado poco entonces ese es el primer punto que me parece que es muy importante el primer punto que él destaca como elemento de su celo ¿cómo fue que lo llamamos? responsabilidad ¿no? responsabilidad pastoral segundo elemento la formación algunos se apoyarían de buen grado en la poca instrucción de San Juan María para disculparse a sí mismos por la falta de interés en los estudios o sea el bulo que anda es que este hombre era corto de inteligencia eso no es cierto eso no es cierto lo que yo he leído más sensato sobre Juan María Vianey es que su modo de inteligencia porque ahora se sabe que hay distintos tipos de inteligencia su tipo de inteligencia era otro era otro y el obispo porque eso se lo preguntaron al obispo el obispo allá de esa parroquia le preguntaron y mire y decía el obispo su inteligencia es muy serena y muy clara no es erudito no es erudito pero es claro y la claridad es una gran señal de inteligencia de hecho fíjate que así como es conocido por las larguísimas horas de confesión es conocido ¿por qué otra cosa? por la catequesis fueron a oírlo grandes predicadores entre los cuales se cuenta el dominico encargado de fundar de nuevo la orden de predicadores en Francia después de todos los desmanes de la revolución francesa estamos hablando de Enrique Lacordaire Enrique Lacordaire predicador de campanillas en Notre Dame tenido por el mejor orador de París en la segunda mitad del siglo XX conoció al cura de Ars y le oyó predicar y dijo nunca había oído predicar de esa manera eso dijo Enrique Lacordaire que era tenido por mejor orador vivo de Francia en su momento o sea que no era ningún tonto este cura de Ars tonto no era ni tampoco que estuviera repitiendo pero grulladas y cosas obvias simplemente que su inteligencia iba a lo esencial y lo exponía con una gran claridad con la casualidad de que lo esencial y lo más sencillo es lo que más necesita la gente la gente no necesita demasiadas teorías complicadas especulativas y dudosas de que si entonces esto pero y qué tal qué y si esto lo dijéramos de otro modo y esto desde la filosofía deconstruccionista como lo dices y esto desde un existencialismo redivivo como lo plantearías lo que muchas veces necesita la gente es la nuez es el núcleo eso es lo que necesita y este hombre indudablemente era un genio para plantear de él para plantear las cosas así mire la prudencia del obispo no sé si es docto pero claro si es hizo un gran bien yo creo que es una gran lección para nosotros llegar a esa claridad poder tocar de esa manera tantos corazones finalmente creo que hay que destacar aquí es necesario destacar aquí el aspecto volvemos al dolor ¿no? volvemos al dolor hay que destacar que a uno le tiene que doler el rebaño mire esta frase del cura de Ars siglo XIX primera mitad se ofende tanto al buen Dios que vendría la tentación de invocar el fin del mundo ¿qué cosa? vendría la tentación de invocar el fin del mundo necesario es venir a Ars para conocer lo que es el pecado no se sabe qué hacer nada se puede hacer sino llorar y rezar nos hace acordar de Joel ¿no? entre el atrio y el sacerdote como es entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes lo que nos van a leer la primera lectura del miércoles de ceniza entre el atrio y me parece que es del miércoles de ceniza o por ahí cerca entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes no se sabe qué hacer pero la verdad es que ahí él se estaba castigando muy duro porque él hizo muchísimo él transformó completamente el pueblo pero sin embargo sin embargo pues el celo pastoral o el ministerio tiene que estar marcado por eso si no te duelen las ovejas no sé si encargártelas no sé si encargártelas y ponte a pensar y es que eso es muy lógico ¿quién le encargaría a un pastor un rebaño si no le importan las ovejas? oye pero ¿cómo te voy a dar a que me cuide las ovejas si no te duelen si no te importan? entonces bueno esas son las señales del cura de Ars lo acervo de su pena y la vemencia de su palabra provienen menos del temor de las penas eternas que amenazan al pecador impenitente que de la emoción experimentada por el pensamiento del amor divino desconocido y ofendido a mí me parece estar escuchando la descripción del alma de San Carlos Borromeo es que los santos terminan pareciéndose porque finalmente aman al mismo Cristo y les duele lo que les duele al corazón de Jesús repito esa frase esto es de Juan 23 San Juan 23 refiriéndose al cura de Ars lo acervo de su pena y la vehemencia de su palabra provienen menos del temor de las penas eternas que de la emoción por el pensamiento del amor divino desconocido y ofendido entonces ya viene la conclusión la despedida ahí da gracias a todos y nos pide que volvamos a los ejemplos santos de este sacerdote ese es el testamento que nos deja San Juan 23 él mismo practicó la penitencia de un modo heroico especialmente con su última enfermedad ese cáncer que se lo llevó a la tumba los testimonios que yo he oído es que renunciaba a muchos de los analgésicos que además tenían una capacidad soporífera muy grande renunció a muchos de los analgésicos como una participación en el dolor de Cristo una cosa loca dice uno pero es que toda penitencia es loca y toda negación es loca entonces Juan 23 se tomó en serio el tema este de padecer por la iglesia padecer por Cristo el secretario de Juan 23 sabemos que era un octogenario pero su secretario era muy joven su secretario o vive todavía o murió cierto era un sacerdote relativamente joven en aquella época y el secretario contó esta confidencia en el proceso de beatificación contó que en alguna ocasión lo llamó y le dijo creo este ya es Juan 23 pero contando como el Papa bueno interiorizó lo que aquí nos estaba predicando llamó al secretario que de todas maneras estaba muy cerca y le dijo creo que hemos servido bien al Señor eso es mucho decir y da esta razón fíjate el espíritu de penitencia del hombre del Papa bueno creo que hemos servido bien al Señor porque a nadie arrojamos las piedras que nos tiraron eso eso impacta eso impacta porque esa es la capacidad de asociarse con todo su ser asociarse a Cristo asociarse a Cristo quiero que quede muy claro y me conmueve por supuesto quiero que quede muy claro mi fe absoluta en la santidad de Juan 23 no lo dudo en el menor momento y sin embargo pues ya hemos dicho antes que hay cosas que se les escapan pues también a los santos también a los santos entonces nuestra última conferencia va a referirse un poco a aquellos elementos aquellos elementos que tal vez necesitamos acentuar elementos que tal vez necesitamos acentuar para recoger estas herencias preciosas pero también para vivir el ministerio sacerdotal en el siglo que nos ha correspondido gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo por su hija y los hijos y al Espíritu Santo